Este 2013, Canal Mi Gente TV viene con mucho más. Por eso no te pierdas este domingo 24 de marzo. Mi Gente en Concierto. Con artistas que han revolucionado el género en nuestro país. Oliver Montana. Los cantores de Chipuco. Giovanni Ayala y su hijo Sebastián Ayala. Yo solo quiero que vuelvas a mí. Te esperamos el domingo 24 de marzo en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Desde las 2.30 de la tarde. Canal Mi Gente, el canal más popular.